Los jóvenes aspirantes a ingresar al Instituto Superior de Educación Policial se manifestaron nuevamente este miércoles frente a la comandancia de la Policía Nacional porque rechazan volver a rendir los exámenes de ingreso. La semana pasada, investigaciones policiales comprobaron que las respuestas de los exámenes estaban siendo vendidas por unos 5 millones de guaraníes, por lo que resolvieron nuevamente tomar las pruebas. Siete aspirantes, quienes fueron pillados con las respuestas en sus teléfonos, ya no podrán rendir. Sin embargo, unos 2.000 postulantes también fueron afectados y deberán tomar nuevamente las pruebas. El comandante de la Policía Nacional, el comisario Cris Pulo Sotelo, conversó con los aspirantes y les aseguró que todos los costos serán cubiertos por la comandancia. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.